Se esfuma por el momento la oportunidad del crecimiento a esta zona, donde Coacintla, Tihuatlán, Casones, Papantla y Poza Rica, trabajarían en conjunto como municipios con urbanos. Realmente no logramos pasar la aduana de la Cámara de Diputados, hicimos todos los trámites pertinentes nosotros, los que nos correspondían, pero bueno, en definitiva, algún detalle ya no alcanzó la cantidad de los recursos y pues ese es el esquema, pero bueno, esto de alguna forma no se termina aquí. Agrega el alcalde que se seguirá insistiendo en este proyecto. La verdad es que hemos encontrado que están todas las condiciones propias para continuar, el ánimo propio también del gobernador estuvo atento e insistente en que esto se diera, pero pues bueno, la verdad que la situación de los recursos ya no permitieron. Al poder platicar con los diputados, pues vemos que la mayoría de las zonas que ya están repiten casi con su misma cantidad, entonces no hubo formas de hacer inclusiones nuevas, pero bueno, la verdad que vamos a seguir insistiendo, esto no es un asunto que aquí termine, tendremos la oportunidad como cada año y tendremos que conseguirlo. En otro tema, anunció que existe la posibilidad que en la próxima semana esté en la ciudad el director de Pemex, Emilio Lozalla, esperando informe buenas noticias para la región. Para El Mundo TV, Jorge Hernández. Gracias.